Con los servicios de vacuna contra la influencia y la obtención del servicio para renovar el carné de identidad, se llevó a cabo el primer operativo de gobierno en terreno y que estuvo presente en el complejo de la Liga Popular de la población Santos Mardones. La presidenta de la Asociación Deportiva destacó la iniciativa que tuvo la Gobernación Provincial de Magallanes. O sea, estamos tremendamente felices de que este tipo de operativos que inicia hoy la Gobernación Provincial haya partido con nosotros, la familia del fútbol, el sector de la Santos Mardones y vemos la respuesta de los vecinos y de nuestros jugadores y de nuestra hinchada que está participando activamente, aprovechando este beneficio de la campaña anti-influenza y el registro civil también y ojalá que se repita en otros sectores, otras organizaciones. En la oportunidad, los vecinos pudieron vacunarse y también realizar el trámite para renovar la cédula de identidad, documento que posteriormente retirarán desde el mismo edificio del registro civil ubicado en Ignacio Carrera Pinto.